La similidad política es parte principal de la vida democrática, por ello, ratifico la disposición del titular del Ejecutivo Estatal para mantener un diálogo franco, permanente y constructivo con los integrantes de esta soberanía, así como con las fuerzas políticas y sociales de la entidad. Ciertamente, las diferencias políticas son naturales en la práctica democrática, pero también estoy convencido de que la similidad política es parte principal de la vida democrática.